Lo importante es sentir el viento, la libertad, la velocidad, sin necesidad de un buen barato. Una reflexión, porodos, la han, el dragón, jugajesta, dulce dan. Limpiar mis emociones, construir nuevos patrones, vivir el día a día, proyectar mis ilusiones, sincerándome conmigo mismo, perdonando mis acciones. Al espejo, allá en reflejo, nubes de espejo, tortuosas, derrotadas por la fuerza de la brisa. El arte te libera una parte de la vida que te da ese espacio propio que no te deja ser más que tú mismo. Finito. Me gusta renovar, buscar algo nuevo, hacer cosas nuevas, no quedarme en lo mío. Sentir el viento, el despertar, es como una energía hasta llegar al local. El tatuaje es una manera como que de adornar tu cuerpo mientras expresas sentimientos internos y los exteriorizas. Por eso cuando se tatúa, uno tiene que poner como el corazón y buena vibra, así, luz en tu arte, así. Por eso es que el tatuador lleva un vínculo con su clientela más allá de cualquier otra persona. Aquí en Tatuador, el estudio de arte, vendemos todo lo que son productos para formadores. En realidad, más que eso, vendemos algo. Tenemos instrumentos para recreación, tenemos chigarrillos electrónicos para vapear, tenemos pipas árabes, tenemos piercings, todo lo que son modificaciones corporales. Tenemos que ver mucho con la estética corporal, estética diferente, estética que buscan personas diferentes. Somos artistas, no somos copiadores, intentamos hacer cosas nuestras, buscamos también la evolución de este arte. El nombre de Ulises Hácomer y soy originario de la ciudad de Quito, Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!